Hola, soy Carmen Suga, gerente de ventas de Reframe Perú. Estamos muy contentos de compartir contigo las bases y condiciones para asistir al Club de Líderes 2021 en Las Vegas, Nevada. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es tu nivel histórico más alto hasta el cierre de catálogo nuevo. Una vez que lo ubiques, mira la tabla, las bases y condiciones ubican a cuál perteneces y cuida de cumplir catálogo a catálogo cada una de las exigencias. La vigencia de este programa va de catálogo 11 a catálogo 2. En catálogo 11 debes hacer al menos un reclutado directo con 75 puntos o más y tus 100 puntos personales. Una vez que lo logres, puedes continuar con el resto de catálogos y cumplir las reglas de reclutamiento en red, reclutamiento directo y tus 100 puntos personales siempre. Si eres 21%, además de cumplir estas bases, tienes que tener un viajero a este gran club en tu red personal. Pero con este club puedes ir también con una persona que te acompaña a disfrutar de este Club de Líderes. Entonces, si quieres ir acompañado, debes hacer el doble de meta del reclutamiento en red y cuidar de tener por lo menos un reclutado directo con al menos 75 puntos y tus 100 puntos personales. Así es que tienes todo para disfrutar de este gran club. Si te reclutaste en catálogo 10 o en catálogo 11, también puedes asistir a este club cumpliendo las bases del 0 al 9%. Y si te reclutas durante la vigencia del programa, cuida de llegar en catálogo 17 al 21%. Mantenerlo hasta catálogo 2 y aunque no hayas cumplido las bases anteriores, ya estás en el Club de Líderes. Para todos los casos, la amorosidad es muy importante. Así es que cuida y asegúrala porque este club en Las Vegas no te lo puedes perder. Nos vemos allá.